Este jueves, mediante un comunicado oficial, se dieron a conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2019, los cuales develaron inconsistencias en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en algunos municipios entre los que se encuentra la paz. Rigo Mares, diputado federal por el PAN, mencionó que de acuerdo con el documento entregado a la Cámara de Diputados de todos los municipios revisados, fue el encabezado por Rubén Muñoz Álvarez el que presentó mayores observaciones. Le faltó acreditar el buen uso de 26.6 millones de pesos, siendo las irregularidades detectadas, la falta de documentación que compruebe los gastos, obras terminadas que no están en operación, recursos no ejercidos, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y, en un menor porcentaje, recursos ejercidos por encima de los límites establecidos, informaron. El diputado federal Rigo Mares reprobó las acciones efectuadas por el presidente municipal, por lo que solicitó la revisión en general del resultado de los gastos totales asignados al municipio. Considero lamentable que uno de los municipios de nuestro estado aparezca señalado por las inconsistencias en el gasto de fondos federales. Valdría la pena que se revisen igualmente los resultados del gasto de los recursos totales asignados al municipio y que el alcalde realice las declaraciones necesarias sobre las respuestas que dio a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación. Los datos presentados podrían dar respuesta a las constantes quejas que se reciben por parte de la ciudadanía respecto a la falta de servicios públicos, como lo son la recolección de basura, fuga de aguas negras, así como al retraso y la falta de pago a diversos servicios que han sido contratados por el ayuntamiento. Esperamos que con el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso de Baja California Sur, así como los recursos federales que se transfieren al municipio, el alcalde de La Paz aplica el dinero en beneficio de los paseños para verdaderamente elevar las condiciones de vida de las familias que hasta el momento tienen varias necesidades de servicios básicos que el municipio tiene la obligación de brindar y no lo está haciendo, concluyó el diputado federal. Reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.